Aquí en Pigaya, Mazatlán, donde nos van a presentar otro también de los agentes colaboradores importantes de esta gran empresa agrícola, aquí en la Infoagro Exhibición 2024, Mazatlán. Gracias. El ingeniero Epifanio Martínez, con amplia experiencia en campo, es nuestro asesor. Lo que quiero que sepan ustedes es que no somos improvisados. Tenemos gente que nos respalda técnicamente hablando, con bastante conocimiento, bastante experiencia. Es el caso del ingeniero Epifanio Martínez, que nos hace el favor de colaborar con nosotros. Tenemos otros investigadores también de diferentes centros que también colaboran con nosotros y nos asesoran en las diferentes problemáticas que se dan de campo. Y al mismo tiempo, no nada más estamos en el campo agrícola para grandes superficies, sino aquí en Mazatlán, por ejemplo, el macetero de nuestro amigo Enrique, el pollo titán, vida verde vegetales con nuestro amigo Lorenzo, el macetlán, el vivero de sonrillas de nuestro amigo David y el vivero marisol para flores de hornota. Todo esto no podríamos hacerlo nosotros si no tuviéramos el respaldo de gente como el ingeniero Epifanio Martínez. Epifanio, algunas palabras que nos vienes a conocer. Nuestra incorporación a la empresa es más que nada contribuir con el ámbito, con la emporia agrícola, a mejorías, con los principios básicos de la incorporación de materiales orgánicos. Y es la tendencia que tenemos nosotros, pero saber implementar el momento y en qué tipo de cultivos. Lo que pretendemos es darle vida a nuestra madre tierra, incorporar sustratos orgánicos para poder activar más la zona rizósfera o donde vive nuestra planta. Esa es la idea o la tendencia. Vamos a los orgánicos y yo creo que lo podemos lograr con la cooperación de todos nuestros compañeros. De hecho, lo estamos logrando, ¿no? Pues el logro de Pegaira. Le vamos a ofrecer unas imágenes de esta albahaca. Es la misma planta, la misma germinación que hizo Enrique del Macetero, donde esta albahaca fue tratada de manera normal. Esta también, pero además tiene nuestros productos. Vean el tamaño de hoja, comparado con esta hoja. Esa es una. ¿Cuál es la que tiene los insumos de Vegaya? Aquí está. Ahí está. Es una hoja más grande, planta más alta. Para que vean la diferencia, eso. Con los insumos agrícolas de Vegaya. Sí, comparada con esta, que es un manejo normal. Así que ya sabe, consuma esos productos para su... Para su jardín. Este otro ejemplo es de las sombrillas de nuestro amigo David, albahaca morada, donde el tratamiento de manejo normal da como resultado ese tipo de flor, de planta. Pero si adicionalmente agregamos los productos de Vegaya, ese es el resultado. La diferencia es significativa. Color, tamaño, limpieza de hoja. No sé, ingeniero, tú que eres ingeniero agrónomo, yo no. Es mal notorio. Quiere decir que la incorporación de las sustancias biológicas, ¿verdad? Tiene su reacción sobre la planta. Obvio que esta tiene más zona radiculada que aquella. Y es lo que se pretende en cualquier tipo. Si genera raíz, hay rotación. Igual es el resultado de la planta que ya tiene de la planta. Pues ahí está la diferencia, ¿verdad? Igual acá, aquí es muy, muy evidente. Aquí vemos la diferencia de la albahaca, mira. Aquí está de mayor tamaño. ¿Alguna otra planta más? Bueno, todos esos son producidos con nuestros productos de origen. Tienen nada más la calidad y el color. Para consumo. ¿Tienen terminados? Germinados. ¿Tienen terminados? Terminados. Acá tenemos... ¿Más berenjenas? Berenjenas baby. Tomates en racino. Bueno, es toda una variedad. Zanahorias de colores. Ahí Lorenzo es el experto. A ver Lorenzo, para que nos des aquí la explicación. Sí. Lorenzo, sobre... ¿Hay alguna explicación? Ah, qué tal, buenas tardes. ¿Qué nos va a explicar? Sí, Lorenzo es el experto en el campo para producción de vegetales para consumo humano. Totalmente orgánico. Lorenzo adelante. Sí, sí. Muchas gracias por la atención. Sí, nosotros estamos... Somos Viedad Verde Vegetales. Estamos ubicados en Coyotitán, Sinaloa. Es el área donde producimos nuestros vegetales orgánicos. Que acompañamos junto con producción de microgreens y producción de flores comestibles. Tenemos ya tres años en el mercado. Estamos utilizando los productos de pigaya. Los cuales nos han estado funcionando de manera excelente. Y creo que continuaremos utilizándolos. ¿Cuánto tiempo tienes Lorenzo utilizando nuestros productos? Desde... Ahorita yo ya no me acuerdo, pero... No, la temporada anterior, la temporada anterior empezamos a utilizarlos. Vimos que funcionaban muy bien. Entonces continuamos en esta temporada utilizándolos. Y en verdad, pues, esperamos seguir aprendiendo. Aprendiendo finalmente de los productos. Porque para allá va el mercado de la producción de vegetales orgánicos. La mejor manera de producirlo es empezando con mejorar las condiciones de suelo. Entonces, ahí está la explicación. Y en el caso del macetero, de nuestro amigo Enrique, quien hizo estas pruebas. Él es el experto en esa materia también. Para que nos expliques lo que es el macetero, ¿verdad? Y su producción. Adelante. Bueno, pues, somos una boutique de plantas. Somos un lugar dentro de la mancha urbana que tenemos plantas de ornato, plantas aromáticas. Todo enfocado al uso de hogar. Todo en macetitas. Entonces, pues, nuestro enfoque aquí con el uso de los productos fue para mantener las plantas sanas, para mantener las plantas vivas y de manera que, pues, estuvieran nutridas para que llegara el consumidor final. Pues, ahí está la explicación. Genio Roberto, pues, muy bien. Muchas gracias. Tu equipo garantizable para una producción. Gracias por mencionarlo al equipo. Quiero decirte algo, ¿no? Tenemos una manera de pensar y una filosofía de que es difícil llegar solo a donde queremos llegar. Por esa razón, sabemos que no podemos hacer las cosas solo. Siempre ocupamos de alguien que puede enriquecer el conocimiento de lo que traemos y ser más, ofrecerle más opciones a la gente. No claudicar. No claudicar, ¿verdad? Adelante con Roberto, ¿verdad? Que ha llevado a esta empresa, Bigamia, pues, a darle solución, como dice aquí. Problemas globales, soluciones sustentables. Ahí está. ¿Tu nombre, Roberto? Roberto López Trinidad. Representante de Bigaya. Bigaya. Esta es la información agrícola de Tati Germa, aquí en Mazatlán.